Fred Astor, cuyo verdadero nombre era Frederick Austerlays, nació el 28 de mayo de 1899 en Omaha, Nebreska. Falleció el 22 de junio de 1987. Importante recalcar que su causa de muerte fue de neumonía. Empezó a bailar a los seis años junto a su hermana Adele en espectáculos de Bodeville y aprendió además a tocar el piano, el acordeón y el clarinete. Odiaba la danza, pero no le quedó más que remedio que aprender para poder acompañar a su hermana mayor Adele, que apuntaba a una prometedora carrera. Su madre se empeñó en que actuaran siempre juntos y llegaran a hacer giras por todo el país. Aunque él bailaba como nadie, Fred tenía un serio problema para él en el cine. Era su físico. En el teatro apenas se notaba, pero antes las cámaras, sus rasgos llamaban demasiado la atención. Aunque para muchos directores críticos, era feo con orejas enormes y mandíbula prominente. Fred Astor contaba con la confianza del poderoso productor David Selznick. Fue el número uno entre los bailarines cinematógrafos. Un más que estimable cantante, buen actor y un enamorado. Fue una actriz bailarina y cantante estadounidense y ganadora de un Oscar. En sus 62 años de carrera, hizo un total de 73 películas muy famosas, pero sus papeles más recomendados son los que hizo junto a Fred Astor en una serie de 10 películas musicales que revolucionaron el concepto del musical moderno. Ginger nació el 16 de julio de 1911 en Missouri, Estados Unidos. Ella también formó parte de los miembros de Daughters of the American Revolutions. Roger se casó cinco veces, aunque ella no tuvo hijos. Las diferentes coreografías les convirtieron en pareja artística. Fred, su esposo de Ginger, encarnaban la identidad de la época dorada de Hollywood, donde la historia de la comedia musical poco tenía que ver con la realidad del país. A continuación, veremos una pieza llamada sombrero de copas. ¡Gracias! 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 conocida por su destacada contribución al mundo de la danza, especialmente en el ámbito del jazz. Fue pionera en la fusión de elementos africanos y caribeños en sus coreografías, creando un estilo único conocido como danza antropológica. También fue una defensora de la igualdad racial y utilizó su arte para abordar temas de justicia social. Su trabajo contribuyó significativamente a la popularización de la danza afrocaribeña y el jazz en Estados Unidos y más allá. Su legado sigue vivo en la danza contemporánea y su impacto en la cultura artística perdura. Hizo varias contribuciones significativas en el campo de la danza y la cultura afrocaribeña. Número 1. Desarrollo de la danza antropológica. Catherine Dunham fusionó elementos de danzas africanas y caribeñas con técnicas de danza moderna y ballet para crear su propio estilo, conocido como danza antropológica. Esto incluyó movimientos y ritmos auténticos de diversas culturas africanas y caribeñas. Número 2. Investigación etnográfica. Además de ser una bailarina y coreógrafa, Dunham también era antropóloga. Realizó extensas investigaciones de campo en el Caribe y África, estudiando las tradiciones culturales y las danzas de estas regiones. Esta investigación profundizó su comprensión de las raíces culturales de su trabajo artístico. Número 3. Difusión de la danza afrocaribeña. A través de sus actuaciones y enseñanzas, Catherine Dunham ayudó a popularizar la danza afrocaribeña en Estados Unidos y en todo el mundo. Sus coreografías y espectáculos incorporaron ritmos y movimientos que antes eran poco conocidos, fuera de sus lugares de región. Número 4. Activismo y defensora de los derechos civiles. Dunham fue una firme defensora de los derechos civiles y utilizó su plataforma artística para abogar por la igualdad racial y la justicia social. Su trabajo desafió las normas de la segregación racial en el mundo de la danza y el entretenimiento. En resumen, Catherine Dunham fue una figura influyente en el mundo de la danza, destacándose por su innovador enfoque en la danza antropológica y su compromiso con la promoción de la cultura afrocaribeña y la igualdad racial. Gene Kelly fue un famoso actor, cantante, bailarín y director de cine estadounidense. Nació el 23 de agosto de 1912 en Pittsburgh, Pennsylvania. Falleció el 2 de febrero de 1996 en Beverly Hills, California. Kelly es ampliamente reconocido por su contribución al género de los musicales en Hollywood. Después de su etapa en Hollywood, Gene Kelly continuó trabajando en el teatro y la televisión, además de dirigir y coreografiar diversas producciones. Su legado perdura como uno de los grandes íconos del cine musical y su estilo innovador y enérgico sigue siendo una inspiración para diversos bailarines y artistas en todo el mundo. Kelly revolucionó la forma en que se presentaba la danza en el cine, combinando técnicas de ballet, jazz y danza moderna con elementos del cine narrativo. Su estilo enérgico, atlético y fluido le dio su reconocimiento como uno de los bailarines más innovadores de su tiempo. Lester Orton Bailarín, coreógrafo y profesor estadounidense. Nacido en Indianapolis el 23 de enero de 1906 y muerto en Los Ángeles el 2 de enero de 1953. Considerado como uno de los pioneros de la danza moderna. Inició sus estudios de ballet en Chicago bajo la tutela de Adolf Born. Posteriormente ingresó en el Danishon para seguir los cursos de técnicas tradicionales japonesas del Mio Ito. Completó su formación en el Aaron Art Institute de Indianapolis. Desde joven mostró un gran interés por la etnología y las costumbres de las danzas de los indios americanos. En 1943 abrió una escuela y en 1946 su propio espacio escénico, el Teatro de Melrose de Los Ángeles, con la colaboración de su alumna Bella Lewinsky. Abandonó los escenarios en 1944 para dedicarse plenamente a la docencia. Elvin Aileen, Janet Collin, Carmen Alavandes, Joyce Trisler fueron algunos de sus alumnos más destacados. La mayoría de sus coreografías abordaron temas etnológicos tratados desde un punto de vista político, social y racial. Como muestran sus creaciones el Aztec Ballet en 1934, el Dictator en 1935. Lester Orton es uno de los pilares de la danza moderna. Junto con Cunningham, Humphrey Whitman, Graham y Limón. Orton creó una de las técnicas de danza moderna más codificadas. Orton nunca trabajó con bailarines que no estuviesen entrenados en su estilo. A los bailarines de su compañía se les exigía que tomaran dos clases al día y que participaran de ensayos cuya duración muchas veces eran de 10 a 12 horas. Orton es muy famoso por producir bailarines con cuádriceps definidos, largos y esbeltos. Lumbares flexibles pero fuertes. La técnica utilizada a todos los planos espaciales y niveles de movimiento. La técnica de Lester contenía un énfasis espacial, es por ello que tenía la tendencia de alcanzar un cuerpo fuerte. Jack Cole nació en 1911 en New Bornswick, Canadá. A una edad temprana se mudó a Los Ángeles con su familia y comenzó a tomar clases de danza. Fue en Los Ángeles donde Cole comenzó a desarrollar su propio estilo de danza, que más tarde se conocería como danza jazz. Cole trabajó como coreógrafo y bailarín en Hollywood durante muchos años. Fue contratado por varios estudios de cine para trabajar en películas musicales y coreografiar números de baile. Cole también trabajó en Broadway y coreografió varios espectáculos de teatro musical. Si bien es cierto, el trabajo de Jack Cole influyó en muchos coreógrafos y bailarines a lo largo de los años. Su estilo de danza se convirtió en una forma popular de baile en Hollywood y Broadway y se ha mantenido relevante hasta el día de hoy. Cole también fue pionero en la coreografía de números de baile en películas musicales. Sus innovadoras técnicas de cámara y edición ayudaron a crear algunas de las escenas de baile más icónicas de la historia del cine. Entre algunas de las películas donde Jack trabajó como coreógrafo podemos mencionar Onde Riviera, 1951, Less Girls, 1957, Some Like It Hot, 1959, Gentlemen Prefer Blondes, 1953, There's No Business Like Show Business, en 1954. Jack Cole es considerado el padre de la danza jazz. Gracias a su innovador estilo de baile y su trabajo como coreógrafo en Hollywood y Broadway, su legado sigue vivo en la danza jazz moderna y en la historia del cine. Se convirtió en un protegido de Jack Cole, legendario pionero de la danza jazz con el trabajo en Broadway. Mattox fue uno de los maestros más influyentes de la danza, del mundo de la danza jazz o como él lo llamaba, estilo libre del baile. Tenía un perfil alto como bailarín especializado en musicales de Broadway. Mattox, que vivió en Francia durante años, tuvo una destacada carrera bailando en películas en Broadway. En la década de 1940 y posteriormente, fue uno de los grandes bailarines que jamás haya estado en un escenario, dijo Jacket Ambles. La danza del jazz implica mucho más que simplemente bailar la música jazz. El género tiene sus propias tradiciones estéticas y su propio vocabulario cinético sobre la base del trabajo de su mentor. El destacado coreógrafo y maestro Jack Cole, Mattox, es ampliamente reconocido como uno de los principales modeladores de esas tradiciones. Y a mediados del siglo XX y posteriormente, Mattox ayudó a concebir un género que era más sutil, más rítmicamente complejo y más estético, tan adecuado para la sala de conciertos como para un escenario teatral. Combinando su propia formación extensa de ballet con tap dance, danza moderna y tradiciones de danza folclórica de todo el mundo, creó una nueva forma de danza, de arte fluidamente integrada, que le gustaba llamar danza de estilo libre. Esa elegancia del ballet estaba allí, pero aún así la energía y la forma del cuerpo interno eran del jazz, dijo Bob Poros, profesor asistente de la danza en la Universidad Radford en Virginia. Desde mediados de la década de 1950, Mattox enseñó esta marca personal de baile a generaciones de estudiantes, primero en New York y luego en Europa. En ambos lugares acudían estudiantes de todo el mundo para estudiar con él. Hayley es una actriz, coreógrafa, directora y productora de televisión estadounidense. Nació el 16 de enero de 1950. Después de graduarse en 1971 y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde se desarrollaría su talento como actriz, bailarina y cantante, con sus apariciones en Broadway y finalmente en películas de televisión, series y programas de televisión. Obtuvo una licenciatura en literatura griega, clásica, discurso y teatro de la Universidad de Hogwarts y estudió actuación en HB Studio en la ciudad de Nueva York. Fue miembro de la Fraternidad Profesional de la Salud Chi, Delta Mu. Tiene doctorados honorarios, causa de la Universidad de Hogwarts y la Escuela de Artes de la Universidad de Calorina del Norte. David Hayley audicionó en la Academia de Ballet de Houston. En la edad de los 12 años se le negó la admisión. Un año más tarde obtuvo una oportunidad que fue admitida por un instructor ruso que accidentalmente vio actuar a Hayley y vio que era un espectáculo. Una vez que los reclutores de la admisión de la academia se dieron cuenta de la situación, permitieron que ella se quedara porque reconocieron su talento. Después de ser rechazada por discriminación racial, finalmente logró bailar en Houston's Foundation for Ballet y en México, acudiendo al ballet nacional y al folklorico. Después de regresar a su país, estudió en el Instituto Jack Jaites de Houston. Estuvo en otra obra que se basó en Un Lunar en el Sol, de Rory Hansberry. David comenzó a interferir en la televisión en los años 60, pudiendo ser viste en episodios de la serie de Vacaciones en el Mar y en otras teles, entre ellas Good Times, en 1976. O en Raíces, la siguiente generación, de 1979. Emisión en la que interpretó el personaje de Nan Branch Halley. Logró el aplauso teatral con su interpretación de Anita en el musical de Broadway, West Side Story, en 1980, con dirección de Jerome Robbins y coprotagonismo de Héctor Jaime Mercado, Josie de Guzmán y Ken Marshall. Ese mismo año, se estrenó en el cine Fama en 1980, el musical dirigido por Alan Parker, que llevó a David protagonizar una teleserie posterior con la que se alcanzó la fama internacional. En la serie Fama, de 1982 a 1983, interpretó el personaje de Lydia Brands y ganó un globo de oro por su interpretación. También obtuvo tres Grammys por su labor como coreógrafa. Un año después, intervino una serie Éxito en 1984. Fue dirigida por Richard Puer y en Yo-Yo Dancer en 1986. En 1986, volvió a Broadway con la obra de Sweet Charity, en 1986 a 1987. Un año después, también en teatro, realizó la coreografía en una versión del Carrie, en 1988 de Stem Scheme. David amplió con el tiempo en cine y televisión, también en teatro, su labor como bailarina y actriz con la productora y la directora. Por ejemplo, dirigió episodios de Fama, en las noches del Savoy, o una película sintematográfica de Odd o Zinc. En el 2011 al 2022, se incorporó a la teleserie Anatomía Grey. Esta gran cantante, actriz, bailarina, coreógrafa y actora tiene una academia de danza llamada Debbie Haling Dance Academy, que en la actualidad, hoy en día, está ella dictando sus clases y preparando a bailarinas para seguir en el espectáculo de la danza. Eugene Louis Faguito, conocido profesionalmente como Luigi, fue un bailarín, coreógrafo, profesor e innovador del jazz estadounidense, que creó la técnica del ejercicio de jazz. La técnica de calentamiento, Luigi es un programa de entrenamiento que promueve la alineación del cuerpo, el equilibrio, la fuerza central y la sensación desde el interior. También se utiliza como rehabilitación. Este método se convirtió en la primera técnica estándar del mundo para enseñar danza jazz y teatral musical. Tuvo una exitosa carrera de danza. Luigi ha sido honrado por organizaciones de danza de todo el mundo durante más de 50 años. Ha aparecido en artículos de danza y salud en muchos idiomas. Él ha sido elogiado por el trabajo de su vida por tres presidentes de Estados Unidos. Fue el gran mariscal del desfile de danza de Broadway en 2008. Y el gobernador de Eloy le concedió el premio al hombre del año en su ciudad natal. Bob Fossey fue un influyente coreógrafo, director y bailarín de teatro y cine. No un exponente del jazz como músico. Sin embargo, es conocido por su estilo distintivo de danza que incorporó elementos de jazz, música contemporánea y teatro musical en sus coreografías. Fossey dejó una huella duradera en el mundo del espectáculo con su trabajo en musicales como Chicago y Cabaret. Su estilo de baile sensual y su enfoque innovador en la coreografía lo convierten en una figura icónica en la historia del teatro musical. Fossey desarrolló un estilo de danza único que se caracteriza por movimientos precisos, gestos exagerados, uso de sombreros, guantes y ropa ajustada, así como una sensualidad distintiva. Este estilo se ha convertido en una parte integral de muchas de sus coreografías. Fossey creó coreografías memorables para musicales de renombre como Chicago, Cabaret, Sweet Shady y Pepin. Sus números de baile eran conocidos por su satisfacción y su habilidad para contar historias a través del movimiento. Además de su trabajo como coreógrafo, Fossey también se destacó como director teatral y cinematográfico. Dirigió la exitosa película Cabaret en 1972, que ganó varios premios de la academia incluyendo Mejor Director. A lo largo de su carrera, Fossey recibió numerosos premios incluyendo varios Tony Awards y un Oscar por su dirección en Cabaret. También es uno de los pocos artistas que ha ganado los tres principales premios de entretenimiento en Estados Unidos, el Tony, el Oscar y el Amy. El estilo de danza de Fossey ha influido en generaciones de coreógrafos y bailarines. Sus coreografías icónicas siguen siendo recreadas y homenajeadas en producciones teatrales y de danza en todo el mundo. En resumen, Bob Fossey fue una figura influyente en el mundo del teatro musical y la danza, conocido por su estilo de danza distintivo y sus contribuciones a la coreografía y la dirección teatral y cinematográfica. Su legado perdura en la industria del entretenimiento. August Thomas Giordano III Nació el 10 de julio de 1912. Fue un bailarín, profesor y coreógrafo de jazz estadounidense. Actuó en Broadway, teatro y televisión. Giordano enseñó danza jazz a miles de personas en todo el mundo. El maestro, coreógrafo y director arquitecto George Giordano organizó el primer Jazz Dance World Congress y fundó George Giordano Jazz Dance Chicago, la primera compañía de danza dedicada exclusivamente al jazz. George creó la técnica Giordano. Giordano coreografió la presentación navideña del Teatro Wooden, A Christmas Carol, y fue uno de los seis coreógrafos para la reposición en Chicago de 1971 del musical de Broadway, Here. Giordano acreditó a Minette Whitman, S.T. Lewis, como su mentora durante su entrenamiento de baile temprano. Murió el 9 de marzo de 2008. Jeremy Robbins, nacido en 1918. Coreógrafo cofundador de Nueva York City Valens, célebre compañía que formó George Valens, originario de la ciudad que dio nombre al elenco. Solo se inició en la danza en 1936 y en un género que también marcaría su carrera, la comedia musical. Apenas cuatro años más tarde, ingresó como bailarín en el American Band Theater, plantel en el que asumió importantes papeles y donde, en 1944, creó su propia coreografía, Fancy Free, que logró enorme éxito por la que sería la esencia de su estilo. La simbiosis de la escuela clásica con la idiosincrasia norteamericana, en movimientos que alían el lirismo con el swing. Su arte fue mundialmente reconocido cuando creó en 1957 la coreografía de Amor Sin Barreras, con música original de Leonard Bremster. Su idea de hacer de Romero y Julieta una historia contemporánea, ambientada en el barrio neoyorquino, con danzas que tomaron el ritmo y la esencia de los jóvenes de esa ciudad. Fue brillante, entre otras, realizó las comedias musicales Billion Dollar Baby y en 1964 la exitosa el violinista en el Tejado. Michelle Douglas Peter nació el 6 de agosto de 1948 de padre afroamericano y madre judía. Su madre lo inscribió en su primera clase de baile a la edad de 4 años, por lo único que hacía era bailar en casa. Peter se inspiró en musicales de Broadway como My First Lady y Wesley Saves Story para seguir una carrera en las artes escénicas. Creció en un proyecto de viviendas en Brooklyn donde experimentó guerras de pandillas en el vecindario que luego inspirarían su coreografía. Una vez que Peter vio cuánto se identificaba con Wes Saves Story, decidió seguir una carrera en la danza. Michelle asistió a la escuela secundaria de música, artes y artes escénicas. Fiorello la guardia durante 4 años a pesar de su alto coeficiente intelectual, a Peters no le gustaba la escuela y luego lo abandonaría. Continúa bailando en el centro de artes culturales Bernstein-Johnson en Queens, Nueva York. Su carrera profesional Al comienzo de su carrera, Michelle Peters apareció en muchos espectáculos de Broadway. Como bailarín destacado, estos programas incluían The Wiz Racing, Poor Lie, Buddy y Me Aunt Busy. Bailó en coreografías de danza moderna como Tyle Beery, Elvin Ailey, Bersin Johnson y Fred Benjamin. Peters tuvo su primer gran avance cuando corografió Love to Love You Baby de Donna Summers. En 1975, más tarde, Peters prepararía el escenario para la danza comercial cuando corografió para videos musicales como Hello de Leonel Schreich, Love is Beautiful de Bad Burning. Peters fue uno de los primeros coreógrafos en establecerse un nombre como coreógrafo de videos musicales. Se referían a él como el Banshain de MTV porque sabía lo que quedaría bien en la pantalla. Peters no solo coreografiaría estos videos musicales sino que también aparecería como bailarín. Se le puede ver en Beat Lit como el líder de la pandilla, rival bailando vestido complementamente de blanco, Hello como el que enseña a bailar a la cita a ciegas de Reich, un breve cameo en Love is a Beautiful y Running White de Leonard Richard La Noche. Peters también coreografaría el concierto de Diana Ross en Central Park. En julio de 1983, For One y For All continuaría trabajando con Ross cuando bailó en Manic y Peace of Ice de Ross. Peters ha ayudado a coreografiar las películas The Jackson American Dream en 1992 y Angela Bassett se transformó en Tina Turner What Love Got to Do White y It en 1993. Peters continuó coreografiando películas como Sister What Love Got to Do The Mambo Kings The Five Heroes Sarafina 13 yendo a 30 The Move Award Blows Or Soul y Second Job Los créditos de coreografía de Peters también incluyen especiales de televisión que le incluían Head of the Class y The Point Sister Up All Night Peters dirigiría su primer musical The Broadway Later Impact en 1985 también dirigió episodios de muchas series de televisión como New Kids on the Block Kind of Lady Fresher Brains of Bel Air en 1993 Peter comenzó a abogar por más reconocimientos para la coreografía en películas y luego iniciaría una campaña para un Oscar por coreografía Alvin Ailey bailarín, coreógrafo y director de ballet estadounidense nacido en Roger, Texas el 5 de enero de 1931 y murió en Nueva York el 1 de diciembre de 1989 hijo de campesinos se trasladó con su familia a Los Ángeles en 1942 estudió lenguas románticas en la Jefferson High School y destacó como jugador de fútbol americano y atleta los espectáculos coreográficos de Katherine Dunham despertaron interés por la danza y así en 1950 se unió al Dance Theater formado en Los Ángeles por Lester Horton se hizo cargo de la dirección de la compañía en 1953 y tras la muerte de Horton y hasta su disolución un año más tarde en 1954 fue invitado a bailar en el Jacobs Philo Dance Festival posteriormente se trasladó a Nueva York ciudad en la que completó su formación en danza moderna junto a maestros como Marta Graham Anja Holm Doris Humphrey Charles Whiteman y Anna Sokoloff también amplió sus conocimientos de danza clásica con Karel Schuch y arte dramática con Stella Adler participó en innumerables películas como Carmen Jones en 1954 de Otto Preminger así como en las musicales de Broadway The House of Flowers en 1954 de Herbert Ross al que seguirían Carefree Tree Sigma Sing Jamaica Tiger Tiger Burning Bright y en 1958 creó su propia compañía el Alvin Ailey American Dance Theater sus dos primeras coreografías para este grupo fueron Blue Suites en 1958 y Revelations en 1960 ambas con música tradicional negra este último ballet fue representado en el YHMA de Nueva York con una duración de 65 minutos y para su debut en el Jacobs Pillow Dance Festival de 1961 el ballet fue acortado a 30 minutos su duración actual el estilo de Alvin Ali tuvo influencias de las diversas técnicas coreográficas en las que se formó y a las que unió las formas de danza del folclore negro americano y las raíces africanas además sus coreografías la compañía llevó a cabo trabajos de los principales pioneros de la danza moderna entre los que destacan Pearl Primus Ika Derim Tungham